Consejos para aprender en casa Establece un horario de estudio Organiza un espacio para estudiar, que no sea sobre la cama Elimina todas las distracciones No ingerir alimentos mientras realizan las actividades Es importante tener todos los materiales a la mano Realizar varias pausas activas durante el tiempo de actividad escolar Antes de comenzar, aliméntate y aséate Y por último, siempre pregunta todas tus dudas para que tus aprendizajes sean más claros Creando ambientes de aprendizaje en casa Sigamos aprendiendo desde casa Primero, construya una relación sólida con su hijo Desarrolle relaciones padre-hijo que sean amorosas, cálidas y entusiastas Escuche, responda y hable con su hijo Participe de un pensamiento compartido como algo cotidiano Puede hacerlo explicando, especulando, describiendo, haciendo conexiones y preguntas abiertas Ambiente de aprendizaje físico Con materiales que tenga en casa Adecue a su hijo o hija un espacio en donde se sienta cómodo En donde se encuentren materiales, juguetes y actividades que despierten su imaginación Adecuar un rinconcito en tu hogar para él Le incitará a querer interactuar con materiales y juegos que estén por ahí Tercero, céntrese en el niño Estimule a su hijo a compartir ideas con base en sus intereses Permita y anime a su hijo a que lleve la iniciativa al jugar juntos Desarrolle la autoestima y confianza de su hijo al reconocer sus esfuerzos y no solamente sus triunfos No hagas énfasis en los errores o calificaciones académicas Más bien, procura siempre animar a su hijo a esforzarse para mejorar Dele confianza, elogie todos los esfuerzos de su hijo, no solo cuando tenga éxito Consejos para educar niños felices Primero, recuerda la importancia del refuerzo positivo Segundo, predica con el ejemplo Tercero, deja volar tu imaginación Propon juegos y actividades educativas que sean atractivas Cuarto, dedica tiempo de calidad Quinto, paciencia, paciencia, mucha paciencia Recuerda que las personas más pacientes son las más creíbles Sexto, no dudes Se coherente Es importante mantener la coherencia porque ella transmite seguridad Séptimo, más amor, menos regalos Fácilmente los niños se cansan de un juguete Pero nunca se cansan de recibir abrazos, caricias y momentos inolvidables con sus padres Somos Pataclip Somos Pataclip Se equivalente a todos los niños se han convertido en el juguete